Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura y podría utilizar magia? Antes de empezar le mando un saludo a Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 7 Muerte y destrucción es todo lo que se puede ver, lo que fue un frondoso bosque ahora es un desierto que se extiende a kilómetros, gigantescos cráteres y formaciones rocosas producto de una batalla de proporciones titánicas rodean el lugar. En medio de esta destrucción se pueden ver tres figuras. La primera figura era un anciano de cabello blanco en punta, dos pequeños cuernos en su frente, tenía ojos púrpura con seis anillos y lo que parecía ser un ojo en forma de remolino rojo en su frente, iba vestido con un abrigo blanco con seis magatamas en el cuello y llevaba en sus manos un báculo muy extraño con un extremo en forma de semicírculo y el otro con un círculo con seis aros. La segunda figura es aparentemente un adolescente de cabello blanco y largo, piel pálida y ojos rojos, iba con una vestimenta muy similar a la primera figura y lleva un báculo igual al del primer hombre. Está en un estado deplorable, sangre sale por distintas partes de su cuerpo, y una espada está enterrada en su pecho, está tirado en el suelo. La tercera figura no es distinguible, es una sombra negra tirada en el piso, está muerto, alrededor suyo están los cadáveres de cientos de demonios y sorprendentemente dragones, algunos demonios tenían forma humana mientras que otros tenían forma de seres salidos del infierno. Hermano, parece que este es el fin murmuró el hombre tirado en el piso con dificultad. No Kouga, no esto no puede estar pasando lloro la persona frente a él. A Goromo ni cometí muchos errores, pensé que si el mundo me rechazaba al mundo yo debía rechazar al mundo, por favor perdóname, por lo menos pude redimirme al final dijo la persona mientras vomitaba sangre. No Kouga, resiste grito a Goromo con desesperación. No estés triste hermano al menos, pude hacer algo bueno al final, quiero que selle sentí el alma de Shinju para que no vuelva a causar mal a este mundo dijo Kouga mientras un aura negra lo envolvía y era transferida a Goromo. Adiós hermano dijo Kouga antes de cerrar los ojos para siempre. No Kouga grito a Goromo al cielo. Naruto se despertó abruptamente, su cuerpo estaba empapado en sudor, sus ojos tenían suens activado y respiraba con dificultad. Maldición, esos sueños raros otra vez dijo Naruto mientras se levantaba de la cama en el hotel. Han pasado dos semanas desde su conversación con los ninjas de Suna, hoy es la final de los exámenes, cuando Waki informó secretamente al concejo de Suna que Orochimaru había matado al kazecaje. Estos se negaron a creerle al principio pero cuando mandaron a un escuadrón Anbu a buscar el cuerpo del kazecaje y para su desgracia lo encontraron no les quedó más opción que creer. Después de horas de conversaciones entre el concejo decidieron enviar un mensaje a lo Kaze explicando la situación, todo esto sin mencionar el nombre de Naruto. Naturalmente personas como Danzou querían declararle la guerra a Suna por traidores, pero ellos sabían perfectamente que una guerra contra Suna sería fatal ya que sus relaciones con las otras tres grandes naciones no eran las mejores. Sabían que una guerra con Suna los dejaría muy débiles, eso sería aprovechado por sus enemigos, Iwa y Kuno, Kirigakure probablemente aún guardaba rencor hacia ellos por negarles ayuda en la guerra civil. Minato no tuvo ningún problema en redefinir los términos de la alianza ya que él comprendía lo ruin que podía ser Orochimaru con tal de cumplir cambio de que Suna los ayude a eliminar la amenaza. Naruto personalmente no tuvo problemas con eso mientras Suna no revelara su participación en el asunto poco le importaba. Durante las siguientes dos semanas se había hecho buen amigo de Gaara y de sus hermanos, realmente cuando le quitaba su lado psicópata no era mal sujeto. Después de las conversaciones con Suna pensó que podría dedicar toda la semana a relajarse, pero parece ser que al destino le gustaba hacerlo sufrir, durante la última semana sus ojos estaban doliendo en ocasiones, empezó a tener ese sueño extraño y por si fuera poco despertaba muy alterado y con sus ojos sangrando. Se dirigió al baño, se enjuagó la sangre de su rostro, se quitó las ropas y se metió a la ducha. Salió de la ducha y se puso sus ropas, se puso unas ropas diferentes. Sus botas negras eran las mismas pero esta vez llevaba un pantalón de combate azul, una sudadera con capucha azul con mangas blancas y un símbolo amarillo en el lado derecho del pecho, como el abrigo que usa Geyal en la torre del cielo pero en versión sudadera. Se puso el enje cambiando su ropa y se preparaba para ir al estadio para el examen, dejó a un clon empacando sus cosas, seguramente tendría que hacer un escape rápido después de la invasión, se fijó en el reloj de la pared y notó que ya iba tarde, no es que le importase, después de todo no era su objetivo convertirse en Chunin. Estadio. Era el día de las finales del examen Chunin, el estadio estaba repleto de gente, desde ninjas, civiles, dainyos, y otros más, no había asientos vacíos, todo mundo quería ver los combates que tendrían lugar. En el palco de los Kages estaban los Yondaime Okage y Kaze Kage, Orochimaru, cada uno con sus guardaespaldas, los usdaespaldas del Okage eran ni más ni menos que Hiraiya del Sanin y el Sandaime Okage. Ambos esperaban que inicie el siguiente combate, pero faltaban 3 competidores, Izuna, Sasuke y Dosu, pensaron en descalificarlos pero el Kaze Kage insistió tanto en darles una prórroga. Los combates que habían pasado hasta ahora son los de Neji vs Menma el cual fue increíble por decir lo menos, ambos oponentes dieron lo mejor de sí pero al final Neji fue derrotado por el Jutsu recién adquirido de Menma, el Rasengan, el combate entre Temari y Shikamaru, fue también sorprendente si sabías entenderlo, a los ojos de los civiles era una pérdida de tiempo pero para los dainyos y ninjas fue una batalla increíble. Actualmente estaban esperando a uno de los competidores del tercer combate. Con el público. Ya es tarde espero que Sasuke-kun llegue a tiempo murmuró Sakura con preocupación. Estará bien llegara en cualquier minuto dijo Ino tratando de tranquilizar a Sakura. Sasuke ni llegara, no es del tipo de persona que huya de las peleas dijo Sayuri. Seguramente tomó los malos hábitos de Kakashi de llegar tarde dijo Fugaku. Juro que a Kakashi se le ocurre corromper a mi bebé con sus libros por no jare que lo que hicimos con Minato sea el paraíso en comparación con lo que jare con el dijo Mikoto mientras las personas a su alrededor palidecían. Ahora que lo pienso Izunasan tampoco esta dijo Kasumi. Tal vez decidió rendirse dijo Kiba. Lo dudo no parece ser del tipo de persona que huya dijo Chouji mientras comía de sus papas. Exacto, las llamas de la juventud de Izunasan son demasiado ardientes como para haberse retirado dijo Lee con fuego en sus ojos. Sé que sonará raro esto pero estoy de acuerdo contigo dijo Tenzo. Naniri, Tenzo te sientes bien grito Kusina en pánico. De seguro está enfermo Tsunade-sama revíselo grito Kurena y con preocupación. Por supuesto que estoy bien, lo que quiero decir es que Izunasan no solo venció a Sai sin esforzarse sino que también ha estado en misiones de tipo A y es una amenaza clase A. En los libros Bingo dudo que alguien como Gaara lo asuste dijo Tenzo mientras los demás asentían. Su conversación fue detenida por tres personas que aparecían en un Shunshin en la arena. En la arena. Es una lástima parece que el tiempo de Izuna está por agotarse pensó Genma mientras veía su reloj de bolsillo. Parece que a Naruto se le ha hecho tarde. Bueno no es como que hubiera tomado mucho interés en este examen pensó Gaara. Los pensamientos de ambos fueron interrumpidos por tres Shunshin. Disculpen la tardanza no creían el tráfico que había dijo Kakashi mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. HMM dijo Sasuke. Mi excusa es la misma que ataque dijo Naruto. No llegamos demasiado tarde verdad preguntó Kakashi. Llegaron justo a tiempo les dieron una prórroga. Izuna-san su combate está a punto de empezar dijo Genma. Muy bien dijo Naruto mientras miraba a Gaara. Kakashi y Sasuke abandonaron la arena. Sasuke fue al palco de los competidores mientras Kakashi fue con el público. Con los Kages. Bueno parece que es el turno de su hijo Kaze Kagedono dijo Minato con una sonrisa falsa. Maldito Orochimaru disfruta mientras puedas. Pronto será tu fin pensó Minato. Si, es un buen hijo o Kagedono pero veamos como lo hace con Izuna-san dijo el Kaze Kage. Espero que ese mocoso no mate al Hinchuiki, lo necesito para mis planes pensó Orochimaru. Sin duda será un combate entretenido dijo Sarutobi. Orochimaru solo espera, yo cometí el error de dejarte escapar la última vez pero esta vez seré yo quien te ponga fin pensó Hiruzen. Bueno solo queda ver el combate dijo el super pervertido. Orochimaru viejo amigo, esta vez acabaré lo que empezamos hace años pensó Hiraiya. Cada uno tenía sus propios pensamientos. Con el público. Kakashi que demonios estaban haciendo, porque llegaron tarde exigió Mikoto. Jejeje nos perdimos en el camino de la vida Mikoto-sama dijo Kakashi con una sonrisa en su ojo nerviosa. Kakashi tu nunca cambias murmuro Kusina mientras negaba con la cabeza. Kakashi solo espero que si enseñas a Sasuke los placeres del Ichaicha me avises para estar presente. Un padre debe estar con su hijo en momentos como ese le dijo Fugaku a Kakashi al oído. Ahí Fugaku-sama dijo Kakashi. Ese chico Gaara ha cambiado mucho en el último mes, su presencia es menos siniestra que antes. Además se ve mucho más tranquilo dijo Sayuri. Si, pero ese chico Izuna, siento que hay algo diferente en él. Su chakra es mucho más agresivo de lo que recuerdo la última vez. Es como si estuviera ansioso de batalla murmuró Kusina. Si tiene razón dijo Kurenai. ¿Qué combate más juvenil dijo Gai? Sin duda está destinado a ser interesante dijo Asuma. En la arena. Gaara y Naruto se miraban fijamente, ambos tenían la misma línea de pensamientos, aunque ya no fueran enemigos no significaba que no podían divertirse un poco durante el combate. Comiencen grito Genma. Naruto lanzó varias shuriken con chakra relámpago para probar la defensa de Gaara. Como esperaba la arena de Gaara salió automáticamente de su calabaza y detuvo sus shuriken. Aunque con dificultad debido al chakra relámpago, la arena de Gaara empezó a atacar a Naruto con velocidades considerables. Naruto la esquivaba ágilmente. Con el sello arreglado su concentración es mucho mayor pensó Naruto mientras esquivaba la arena. Naruto golpeó a Gaara en la barbilla antes de que la arena pudiera atraparlo, desapareció una vez más y le dio una potente patada en la espalda, volvió a desaparecer y le dio una serie de potentes puñetazos en la cara y un rodillazo en el estómago, su arena no tenía tiempo de reaccionar a su velocidad y con su gran fuerza física provocó varias grietas en la armadura de arena. Naruto se separó de Gaara. Con el público. Increíble es igual o más rápido que yo murmuró le en shock. No solo eso tiene una fuerza monstruosa, con esa serie de golpes provocó enormes grietas a su armadura, lo peor de todo es que se está conteniendo dijo Fugaku. En la arena. Picos de arena gritó Gaara mientras la arena de Gaara se acercaba a Naruto en forma de picos. Naruto esquivó los picos de arena, pero un banco de arena se formó a su alrededor. Sabaku-kyu gritó Gaara mientras la arena se preparaba para aplastar a Naruto. Su hitón. Su hijineki gritó Naruto mientras hacia un sello de mano, un muro de agua empezó a rodear a Naruto, el agua endureció la arena deteniendo el ataque, el agua se dirigió hacia Gaara quien apenas la esquivó. Eso estuvo cerca murmuró Gaara. Así que el agua es una de las debilidades de tu arena, interesante dijo Naruto. Ryo-saba-kuryu gritó Gaara mientras toda su arena incluyendo la de su armadura se abalanzaba hacia Naruto en forma de un gigantesco tsunami que cubría casi todo el estadio. Con los kages. Su hijo es muy fuerte kaze-kage dono dijo Minato. Si lo es dijo el kaze-kage. Sin duda un jutsu increíble dijo Sarutobi. ¿Cómo hará ese chico para escapar de eso? Preguntó Hiraiya. Con el público. Izuna-san es muy bueno pero no hay forma de que haya esquivado algo como eso dijo Inata mientras veían el encuentro. Es una lastima casi creí que ganaría murmuró Kakashi. En la arena. Parece que has ganado Gaara dijo Genma mientras estaba parado en la pared en la parte más alta de la arena. Aún no Genma-san dijo Naruto al lado de Genma. Nani como sobreviviste si vi que fuiste aplastado con eso pregunto Genma. No fue difícil solo me sustituí con un clon dijo Naruto simplemente. Esto debe terminar dijo Gaara viendo a Naruto. Exacto dijo Naruto mientras hacía un sello de mano. Suiton. Daiba Kufu no jutsu grito Naruto mientras una ola de agua apareció a su alrededor. El agua atacó a Gaara dejándolo tiezo ya que el agua endureció su arena. A grito Gaara mientras el agua lo atacaba. Raiton. Hibashi grito Naruto mientras de su mano un pequeño rayo atacaba a Gaara, lo suficiente solo para dejarlo fuera de combate. Genma se acercó a examinar a Gaara al ver que estaba inconsciente grito su veredicto. Gaara ya no puede continuar. El ganador es Izuna Namikaze grito Genma. Antes de que el público pudiera hacer nada, una lluvia de plumas cubrió la arena, todos empezaban a caer dormidos. Kai dijo Naruto dispersando el genjutsu. Kai dijo igual Genma dispersando el genjutsu. Con el público. Todo el mundo exceptuando unos pocos empezaron a caer dormidos, los Hounin y algunos Genin fueron capaces de romper el genjutsu. Los que estaban conscientes eran Kakashi, Kusina, Kurenai, Asuma, Fugaku, Mikoto, Sasuke, Menma, Gai, Kasumi, Sayuri, Shikamaru y Tsunade. ¿Qué sucede porque un genjutsu comenzó a caer de la nada? Preguntó Sakura que había roto el genjutsu. Ya eso la dijo Mikoto. Así parece murmuró Kakashi. Prepárense dijo Tsunade. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Menma. Estamos siendo invadidos por Otogakure la aldea de Orochimaru, originalmente también lo haría. Suna respondió esta vez Kusina. Nani pero la arena es nuestro aliado gritos a Okura. Si pero una fuente de información anónima informó que el kazecaje estaba muerto y que Orochimaru lo suplantó. Estamos trabajando junto con Suna para eliminar a Oto dijo Kakashi. Porque no sabíamos nada de esto gritos a Yuri. Para mantener la información en secreto, si se enteraban de que sabíamos rápidamente idearían un contraataque dijo Tsunade. Todos ustedes despierten a sus compañeros y dividanse en equipos, su misión es evacuar a los civiles ordenó Tsunade. Ahí Tsunade-sama dijeron los genin al unisono mientras hacían lo indicado. Parece que es el momento de iniciar esta fiesta dijo Kusina al ver que frente a ellos estaba un equipo de ninjas de Oto. Con los kajes. Cuando Orochimaru lanzó la señal para iniciar la invasión el palco de los kajes estalló en humo. Hiraiya y Hiruzen se pusieron junto a Minato en posiciones defensivas. Todos saltaron al techo del palco, los guardaespaldas del kazecaje se quitaron sus disfraces revelando a los cuatro del sonido, cada uno se puso en una esquina del techo. Cada uno hizo un sello de mano y gritaron. Ningpo. Shishenjin una barrera de color púrpura rodeó el techo atrapando a todos. Finalmente te revelas a ti mismo Orochimaru dijo el Yondaime seriamente. Oh así que sabías que era yo todo este tiempo dijo el kazecaje riendo mientras se quitaba su disfraz revelando a Orochimaru. Digamos que una fuente anónima nos informó de su invasión dijo Hiraiya. MMMM lastima que no conserve el factor sorpresa pero no importa, ni siquiera Konoha puede contra el poder de dos aldeas ocultas. Kukukurrió malvadamente pero frunció el ceño al notar que Yondaime, Hiraiya y Sarutobi reían. ¿De qué demonios se están riendo? Exigió Orochimaru. Ah ah Orochimaru porque no miras a tu alrededor y ves cómo está progresando la invasión dijo Minato entre risitas. Orochimaru miró la aldea y con horror notó que sus fuerzas estaban siendo dominadas por Konoha y Suna, a pesar de que sus serpientes habían logrado romper los muros de la aldea probablemente ya tenían un plan para tratar con ellas. ¿Cuál es el significado de esto? Gritó Orochimaru con furia. Suna sabe que tú mataste al kazecaje, su fuente anónima les reveló donde estaba el cuerpo del kazecaje, también nos informó el consejo de Suna que tú mataste al dainyo del viento, hicieron una nueva alianza con nosotros a cambio de ayudarnos a eliminar tus fuerzas dijo Minato tranquilamente. Orochimaru estaba rojo de furia, su plan para destruir Konoha estaba arruinado, no sabía quién es la fuente anónima que lo delato pero cuando lo encontrara lo haría sufrir lenta y dolorosamente, pero por lo menos no se iría sin la satisfacción de matar a los dos ocajes. Cu 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 bueno esto es una sorpresa pero no me iré sin tener la satisfacción de haberlos matado, pero primero esperaremos a nuestro otro invitado dijo Orochimaru malvadamente. ¿De qué invitado estás hablando? Preguntó Sarutobi. ¿Por qué no miran a la arena? Dijo Orochimaru inocentemente. En la arena. Naruto había estado observando la situación tranquilamente. La situación, Gemma había subido al palco del público con los otros Hounin era su momento de interferir. Gaara puedes dejar de fingir dijo Naruto tranquilamente mientras Gaara despertaba. Lo siento pero necesitaba ahorrar chakra dijo Gaara poniéndose de pie, dejó de concentrar chakra tirando la arena mojada de su cuerpo, sacó un pergamino de entre sus ropas y sacó una nueva calabaza. En ese momento bajaron Kankuro y Temari. Gaara gritaron ambos. Estoy bien ahora vamos a ayudar dijo Gaara. Si dijo Temari mientras los tres se iban. Bueno es mi turno de actuar murmuro para sí mismo mientras quitaba el sello que enmascaraba su firma de chakra desaparecía en un destello amarillo. Calles de Konoha. Las calles de Konoha eran un completo caos, los genuin hacían el esfuerzo por evacuar a los civiles pero tres gigantescas serpientes, tenían una especie de bufanda roja, a pesar de los intentos de los ninja estos no podían detenerlas. Maldita sea no puede ser, alguien tiene un jutsu que pueda detener a esas cosas grito Mengma que trataba de evacuar a los civiles mientras derrotaba a unos ninjas de Oto en el proceso. No nos queda opción tendremos que usar el jutsu de invocación murmuró Kasumi pero antes de que pudiera hacer nada fue interrumpida por una nube de humo que cubrió todo el lugar. De entre la nube de humo un enorme tigre blanco apareció, con una armadura roja con azul, tenía una joya azul en la frente y tenía unos enormes colmillos. Grrrrrrrrr así que tú eres de ese patético clan de serpientes, voy a disfrutar devorando tu carne grito el tigre mientras se abalanzaba hacia las serpientes. ¿Qué demonios es eso? Grito Sasuke. Quien tiene una invocación de tigres pregunto Sakura. Hasta donde se nadie murmuró Sayuri. Vieron como las serpientes trataba desesperadamente de defenderse del tigre pero a pesar de sus esfuerzos el tigre era demasiado fuerte, mordió uno de los cuellos de la serpiente arrancando de la cabeza. Tienes un sabor horrible mejor te destruyo dijo el tigre. Concentró una gran cantidad de chakra relámpago en su boca, las serpientes veían con terror como una gran cantidad de chakra amenazaba con salir de su boca. Rugido del rey tigre gritó el tigre mientras una enorme cantidad de chakra de relámpago salió de su boca destruyendo la serpiente. Patético, me esperaba más del clan serpiente fue lo último que dijo el tigre antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Qué demonios era eso? Preguntó Kiba. Palco del público. Los ninjas de Oto salían por todos lados, los ninjas de Konoha y Suna hacían lo humanamente posible por acabar con todos pero eran demasiados. Todos eran comandados por Kabuto. Han peleado bien Konoha pero su derrota es inminente, es una lástima que Suna se haya dado cuenta de nuestros planes pero no es relevante dijo Kabuto con arrogancia. Eso ya lo veremos dijo Kusina mientras los demás asentían. Antes de que nadie pudiera hacer nada múltiples destellos amarillos comenzaron a aparecer por el lugar, los ninjas de Oto caían muertos por doquier. ¿Qué demonios pasa aquí? Gritó un ninja de Oto antes de ser decapitado. Minato sensei preguntó Kakashi. No él está con Hiraiya y Sarutobi dijo Kusina. Entonces ¿Quién? Preguntó Kurenai. Su respuesta llegó cuando los destellos amarillos cesaron, más de la mitad de los ninjas de Oto que estaban en el estadio estaban muertos, frente a ellos eran y más ni nada menos que Izuna Namikaze. Izuna-san gritó Asuma en shock. Sabía que había algo raro en ese mocoso murmuró un ninja de Oto. ¿Te molestas y me uno a la fiesta Kabuto? Pregunto Naruto sonriendo. HMM no me molesta Izuna-san. No debería decir Naruto-san. Pregunto Kabuto con malicia mientras los ojos de todos se abrían en shock. Ya ni tiene sentido disfrazarse. Pregunto Naruto sonriendo dejando caer su enje y la ilusión que escondía su Sharingan. A todos se les heló la sangre cuando vieron que Izuna Namikaze era en realidad Naruto Uchiha. ¿Qué demonios? Izuna era Naruto Uchiha todo este tiempo grito tenzo en shock. Así es, no me lo tomes personal Kabuto, pero por mucho que me encantaría matarte yo mismo mi objetivo es tu querido jefe dijo Naruto. Ah por cierto diviértete ahora que perdiste más de la mitad de los ninjas que están en la arena dijo Naruto antes de desaparecer en un destello amarillo. Con los kages. Naruto apareció en un destello amarillo en el techo donde estaba Orochimaru, miró analíticamente a todos con su Sharingan. Estaba la asquerosa serpiente, no había cambiado en absoluto, estaba parado frente a él sonriendo mostrando su asquerosa lengua. El Sandaime o Kage, el hombre que en su juventud fue llamado el Kaminoshinobi, ahora no era más que una sombra de su antiguo ser, pero a pesar de eso sigue siendo un enemigo nivel Kage, se preguntaba que tan poderoso era en su mejor momento. El siguiente fue Jiraiya el sapo sabio, él era la prueba de que un perdedor puede ser fuerte si se esfuerza, siendo un niño fue conocido como el loco del pueblo, ahora se cree que es el más fuerte de los 3 Sanin, también es un usuario del Senjutsu. Pero el que llamó más su atención fue su padre, Senjuminato, el hombre al que llegó a despreciar y admirar, en otros tiempos pudo haber sentido un fuerte deseo de asesinarlo pero ahora es alguien más maduro, para él no era más que un desconocido. Finalmente te unes a nosotros Naruto-kun dijo Orochimaru sonriendo y lamiéndose los labios, pero por dentro estaba muy nervioso. Orochimaru, tan asqueroso como siempre, que te parece en lo que tu plan maestro se ha convertido dijo Naruto con una sonrisa, ignorando las miradas de shock de los ninjas de Konoha. Así que tú fuiste quien informó a Asuna de mis planes mocoso dijo Orochimaru con odio. Digamos que estoy bien informado dijo Naruto sonriendo. Naruto Uchiha murmuró Sarutobi en shock. ¿Qué haces aquí? Pregunto Sarutobi. No te preocupes viejo por el momento no soy su enemigo, mi objetivo es la serpiente dijo Naruto seriamente. Minato tenía sentimientos encontrados, por un lado frente a él estaba su hijo, el que había tenido con Itomi en una relación prohibida, no sabía cómo reaccionar hasta donde él sabía probablemente el chico lo odie, pero tenía que mantener la calma, tenían que hacer frente a Orochimaru. Hiraiya por un lado no podía dejar de sentirse impresionado con el chico, emitía un aura de poder impresionante, no podía evitar sentir su orgullo herido, él era el mejor espía en las naciones elementales, pero nunca pudo encontrarlo ahora él se revelaba aquí ahora. Tendremos tiempo para explicaciones después por el momento tenemos que encargarnos de Orochimaru dijo Minato. HMM contestó Naruto mientras veía a Orochimaru. Así que finalmente vienes por mi cabeza Naruto Kunkukuku, es una lastima que tenga que matarte habrías sido el recipiente perfecto si hubieras sabido de tu existencia unos años antes, un cuerpo con la capacidad de usar magia y chakra, eso sin contar el precioso eterno manjequio Sharingan que hizo a tu abuelo un dios entre los seres humanos, habrías sido el cuerpo definitivo dijo Orochimaru con un poco de tristeza. ¿Cómo planeas hacer eso Orochimaru? La última vez dejamos muy en claro que soy más fuerte que tú, no creo que hayas venido aquí a sabiendas de que vendría a matarte, ¿qué planeas hacer para detenerme? Pregunto Naruto inocentemente, él ya sabía que usaría el Edo Tensei, pero se preguntaba realmente a quién invocaría, algo le decía que no le gustaría saberlo, de todos modos ya tenía un plan para arruinar su plan, no le gustaba la idea de usar a los muertos contra su voluntad. Ya lo verás Naruto Kunkukuku Orochimaru con una sonrisa enferma. Hizo varios sellos de mano. Kuchiyose. Edo Tensei gritó Orochimaru mientras ponía las manos en el piso, tres ataúdes salieron del piso. El Edo Tensei, Orochimaru esto es el colmo Orochimaru, le has faltado el respeto a la muerte gritó Saruto viviendo a su antiguo alumno. HMM me pregunto a quién trajo, no me gusta esto para nada murmuró Hiraiya. Los tres ataúdes comenzaron a abrirse uno por uno. La persona del primer ataúd es un hombre alto, de piel morena, ojos negros y pelo largo a la cintura negro. Su ropa consiste en una armadura roja que era muy común en la época de la guerra de clanes, llevaba un traje negro sencillo negro debajo de la armadura. Este hombre es Ashirama Senju, el Shodai Okage de Konoha, el hombre que fue llamado el Kamino Shinobi, el primer usuario del Mokuton y fundador del sistema Shinobi. La segunda persona es un hombre joven de pelo blanco en punta, ojos oscuros y tres marcas rojas, llevaba una vestimenta similar a la de Ashirama excepto que su armadura es azul y lleva un protector especial con el signo de Konoha. Este hombre es Tobirama Senju, el Niraime Okage de Konoha Nosato, el hermano menor de Ashirama y el usuario del elemento agua más fuerte conocido. Pero la tercera persona fue la que le hilo la sangre a Naruto. Es una mujer de pelo negro en forma de espigas a las rodillas parecido al de Madara con dos mechones enmarcándole la cara y varios picos de pelo entre sus ojos con puntas rojas, piel pálida y ojos negros. Su vestimenta consiste en un uniforme jounin de manga corta y la banda de Konoha en forma de paliacate. Esta mujer es Itomi Uchiha la mujer más fuerte en nacer en el clan Uchiha, la primera kunoichi clase SS en el libro Bingo, la hija de Madara Uchiha y la madre de Naruto. Oh mierda dijo Hiraiya expresando lo que el Sandaime y Minato pensaban. ¿Dónde estamos? murmuró el primero Kage. Parece ser que alguien usó mi jutsu para revivirnos, ¿Quién eres? tu preguntó Tobirama viendo a Itomi. Itomi no respondió, su mirada estaba clavando fijamente en Naruto. Mama murmuró Naruto en shock. Naru-chan murmuró Itomi con lágrimas y hubiera corrido hacia Naruto de no ser por el hecho de que Orochimaru mantenía un férreo control sobre ella. ¿Qué es lo que está pasando aquí? exigió Tobirama al no entender que sucedía. Con gusto lo explicaré ya que probablemente ustedes no entiendan nada por el hecho de que han estado muertos y todo eso dijo Orochimaru con burla. Los he invocado aquí para ayudarme a destruir Konoha y matarlos a ellos dijo Orochimaru mientras señalaba a sus oponentes. Sarutobi murmuraron a Shirama y Tobirama. A Shirama-sensei, Tobirama-sensei dijo Sarutobi con lágrimas. Itomi murmuró Minato. Senju gritó Itomi viendo con odio a Minato. Creo que debo presentarlos a todos ustedes, ella es Itomi Uchiha, la hija de Madara Uchiha, él es Minato-kun el Yondaime Okage de la aldea y el hijo de Tsunadeime y él es Hiraiya mi estúpido ex compañero de equipo dijo Orochimaru con morbosa diversión al ver la mirada de impresión de los Okages. Que él sobrevivió gritó a Shirama en shock. Kukuku así es hiciste un excelente trabajo matándolo murmuró Orochimaru. Pero hay más también los invoque para matarlo a él dijo Orochimaru mientras señalaba a Naruto. Él es Naruto-kun el hijo de Itomi-chan y el nieto de tu archienemigo dijo Orochimaru. Ahora la mirada de los revividos se enfocó en Naruto, Itomi estaba con lágrimas en sus ojos, ella hubiera dado lo que fuera por conocer a su hijo pero no de esta manera. Ashirama y Tobirama por un lado estaban estáticos, frente a ellos estaba ni más ni menos que el nieto de Madara, Ashirama estaba contento y sorprendido, por un lado estaba feliz de que su mejor amigo sobrevivió y llegó a tener descendencia, por otro lado sintió su presencia, los niveles de chakra que tiene eran probablemente a la par con los suyos cuando estaba vivo, también sentía poder mágico dentro suyo, cosa que lo intrigó. Tobirama tenía la misma línea de pensamientos, pero también esperaba que el chico no fuera igual de temperamental que Madara, era seguro que Orochimaru moriría pero esperaba que no destruyera Konoha en el proceso. Naruto-chan que haces aquí se supone que estabas con papa pregunto Itomi mientras los demás la miraban confundidos. Naruto maldijo por lo bajo, no esperaba que su madre preguntara por el viejo pero no podía culparla, apenas y sabía donde estaba. El abuelo murió hace 5 años, estoy aquí para asesinar a esa maldita serpiente dijo Naruto solemnemente. No puedo saber de que hablan Itomi-chan pregunto Orochimaru. No tengo que responder a tus preguntas basura dijo Itomi viendo a Orochimaru con su sharingan. Orochimaru no estuvo satisfecho con su respuesta uso su control sobre ella para que respondiera. Mi padre estaba vivo todo este tiempo así que cuando morí mi padre quedó a cargo de mi hijo dijo Itomi sin emociones. Nani y Madara estaba vivo grito Hiraiya en shock. No puede ser murmuró el ocaje. Esto si es una sorpresa dijo Sarutobi. Increíble, sin duda fue un dios entre los hombres, burlar a la muerte tanto tiempo dijo Orochimaru con algo de celos. Pero quieres saber algo más interesante sensei dijo Orochimaru viendo a Sarutobi con malicia. Desde mi pelea con Naruto-kun en el bosque de la muerte me he preguntado como pudo ser posible. Yo Orochimaru del Sanin siendo derrotado por un mocoso de 15 años como si fuera un principiante. Esa interrogante me ha perseguido desde ese día. Nadie tan joven debería tener tal poder así que regrese a la zona de nuestra batalla. Y después de mucho buscar encontré la respuesta a mis preguntas dijo Orochimaru mientras Naruto tenía un mal presentimiento de todo esto. ¿De qué diablos estás hablando? pregunto Hiruzen. Muy simple Naruto-kun no solo es el nieto de Luchia más poderoso de todo sino que también es el descendiente del Shodai Okage. En pocas palabras Naruto-kun es hijo de Minato y el descendiente del Shodai me kukukukukurrio Orochimaru con locura. Nani y gritaron Tobirama, Asirama y Sarutobi. Minato perdió el color de la piel al ver su sucio secreto revelado y Hiraiya veía con furia a su ex amigo. Así es el honorable Yondaime Okage de Konoha engaño a la pobre Tomy-chan mientras estaba comprometido con Kushi-chan. En pocas palabras Naruto-kun es la prueba viviente de todas mis investigaciones. Él tiene la sangre de las personas más fuertes en existir. Kukukukur Orochimaru no pudo terminar su discurso porque cayó de rodillas al sentir como una enorme presión de Engia caía sobre sus hombros. Naruto que ya estaba muy enojado por la situación decidió expresar su furia soltando su poder mágico dirigido hacia Orochimaru. Orochimaru, el piso del techo empezaba a agrietarse, una energía blanca con rayos combinada con algo de chakra empezó a rodear a Naruto, activo suens, el cielo empezó a nublarse, una fuerte lluvia amenazaba con caer, los vientos rugían y los truenos clamaban venganza, el piso empezó a temblar. Entre efecto Makarov, Jura y Yamamoto. Orochimaru, no me importa lo que hables de mi pero por la osadía de haber traído a mi madre con esa porquería de técnica te voy a matar lenta y dolorosamente. Sorosamente rugió Naruto antes de usar Kami no Kosen y aparecer frente a Orochimaru y darle un potente golpe en el estómago, tomó a Orochimaru de su cabeza y le dio un potente rodillazo en el rostro, empezó a usar Kami no Kosen y empezó a dar múltiples golpes a gran velocidad a Orochimaru con su Dragon Slayer. Koto a Matsukami gritó Naruto mientras tomaba a Orochimaru por el pelo y lo veía a los ojos obligándolo a retirar su control sobre los ninja revividos, puso un poderoso sello de parálisis temporal en Orochimaru y en un estallido de velocidad apareció frente a su madre. Mamá aunque no sea la mejor situación me alegra haberte conocido dijo Naruto tratando de contener sus lágrimas. A mi también Naruto no importa lo que hagas siempre estaré orgullosa de ti fue lo que dijo Itomi antes de que Naruto puso un sello en su frente liberando su alma del Edo Tensei. Orochimaru que acababa de romper el sello miro con odio a Naruto, el maldito había liberado a sus títeres. Ustedes volveré enseguida ya que nada más tenía un sello, los liberaré cuando me encargue de ese miserable dijo Naruto viendo a los dos primeros ocajes. Ustedes más les vale que no interfieran si no quieren morir dijo viendo a Hiraiya y los dos ocajes. Tomó a Orochimaru del hombro y ambos desaparecieron en un destello amarillo. Orochimaru y Sama gritaron los cuatro del sonido, desactivaron la barrera y escaparon en búsqueda de su líder. Rápido atrapenlos gritaron los Sambu que estaban fuera de la barrera. No deberíamos ir a ayudar les pregunto Minato que se preparaba para ir a buscar a Naruto pero fue detenido por el nidaime que lo agarró por la espalda. Lo siento mocoso pero tú no vas a ningún lado dijo Tobirama. Pero que demonios hacen, no se supone que deberían haber sido liberados del control de Orochimaru gritó Minato mientras notó que Tobirama ponía un sello en él. Exactamente Gaki fuimos liberados por Naruto pero yo creo que él estará bien y por lo que puedo ver Konoha va ganando así que no es necesario intervenir dijo Asirama antes de que su mirada se puso seria. No se como demonios pudiste hacer semejante canallada con Itomisan deberías estar avergonzado dijo Asirama. Los Senju siempre hemos sido unos caballeros Gaki tal comportamiento es inaceptable dijo Tobirama con frialdad. Sarutobi y Hirai ya veían con fascinación como Minato era regañado por sus predecesores, sabiamente decidieron no y, interferir. Pero no te preocupes Gaki, somos tus antepasados así que no somos nadie para odiarte, pero dudo que Tsubchan sepa sobre esto de lo contrario te habría castigado hace mucho dijo Asirama mientras Minato palidecía. Por lo que puedo ver usas el ira y sin igual que mi hermano, el kunai en tu mano lo delata, el sello que puso Tobirama en tu espalda te impide usarlo dijo Asirama. Lo siento Gaki pero como Okages no podemos permitir que Yondaime Okage haga actos de esta naturaleza como engañar mujeres inocentes, como tus antepasados es nuestro deber corregir eso dijo Tobirama. Que me harán pregunto Minato. Descuida Gaki solo limpiaremos tu deshonra con los puños del amor cuando terminemos será su nombre nuevo dijo Asirama con una sonrisa mientras tronaba sus nudillos. Asirama golpeó la cara de Minato con su puño derecho, volvió a golpearlo con el izquierdo y luego golpeó su estómago con su mano derecha. Minato gemía de dolor mientras recibía los potentes golpes de Asirama. Sarutobi y Hirai ya solo veían la escena con una gotita estilo anime. Con Naruto y Orochimaru. Naruto y Orochimaru aparecieron en un bosque a las afueras de Konoha, Orochimaru lucía una sonrisa maliciosa mientras se lamía los labios. Cucucucu enfadado Naruto kun preguntó Orochimaru. Veamos si sigues riendo cuando acabe contigo dijo Naruto antes de aparecer frente a Orochimaru y golpearlo en el rostro mandándolo a volar. Orochimaru se abalanzó a Naruto y trató de darle una patada pero Naruto la esquivó haciéndose hacia atrás y le dio una fuerte patada en el pecho enviándolo hacia atrás. Naruto y Orochimaru se enfrascaron en una feroz pelea de Taijutsu, ondas de choque sonaban por cada golpe, Orochimaru sabía que sin sus marionetas no tendría oportunidad contra Naruto, necesitaba escapar. Ambos se separaron después de varios minutos. Futon. Shinkugyoku grito Orochimaru mientras lanzaba múltiples balas de viento. Naruto esquivó hábilmente las balas de viento gracias a su sharingan. Senei Hasutahasu grito Orochimaru mientras serpientes salían de su brazo con dirección hacia Naruto. Naruto. Naruto tomó su abanico y formó un sello con una sola mano. Katon. Ryukano Jutsu grito Naruto escupiendo un dragón de fuego, creó una corriente de viento con su abanico desatando un infierno. Orochimaru fue golpeado por el Jutsu. Cuando el fuego se apagó Orochimaru estaba quitándose la piel, cuando terminó Orochimaru estaba como nuevo. Nada mal Naruto-kun dijo Orochimaru lamiéndose los labios. Futon. Shinkugyoku grito Orochimaru enviando varias hojas de viento hacia Naruto. Gunbai. Ryukano Jutsu dijo Naruto mientras una barrera de chakra lo protegía del ataque. Naruto saltó en el aire y formó un sello de mano. Enton. Goukaki un Orochimaru grito Naruto mientras una bola de fuego negro se dirigía a Orochimaru, este se estiró para esquivarla pero no contaba con que Naruto hiciera otro Jutsu. Chidori e hizo grito Naruto mientras una lanza de relámpago se formaba en su mano y cortaba a Orochimaru en dos. Serpientes empezaron a salir de las dos mitades de Orochimaru regenerándolo. Kukuku magnífico dominio del Sharingan, copiaste el Chidori de Kakashi y lo perfeccionaste. Kukukuku dijo Orochimaru con éxtasis y algo de celos. Orochimaru, tengo que reconocerlo eres muy poderoso dijo Naruto, a pesar de que Naruto había salido ileso, Naruto ya había dado varios golpes potentes en Orochimaru y sin contar su Ryukano Jutsu todavía seguía ileso. Futon. Shinkuta y Yoku gritó Orochimaru mientras una gran esfera de viento se dirigía hacia Naruto. Naruto saltó en el aire. Katon. Gokame Shitsu gritó Naruto mientras un chorro de fuego salía de su boca. Ambos Jutsus lucharon por el dominio pero al final el Jutsu de Naruto ganó, Orochimaru gritó de dolor al sentir como su cuerpo era quemado por semejante combinación de Jutsu. Pensaba seriamente en usar Kusanagi pero sabía muy bien que él no tenía oportunidad contra el ítem Mitsuru Hiryu. Naruto queriendo acabar rápidamente decidió usar una técnica potente de su arsenal. Un círculo mágico azul con rojo apareció en su mano. Energy Make. Rasengan infernal gritó Naruto mientras una esfera roja con grietas se formaba en su mano, anillos azules rodeaban la técnica, Naruto lanzó el Jutsu hacia Orochimaru. Orochimaru sintió que eso era muy peligroso así que decidió actuar. Kuchiyose. Sanjura Somon gritó Orochimaru invocando tres grandes puertas con caras demoníacas, las puertas tenían pesos a los lados. El Rasengan infernal chocó con las puertas Rasomon, el infierno que se desató fue indescriptible, Naruto tuvo que protegerse con el susano del impacto del Jutsu, una enorme torre de fuego salió disparada hacia el cielo, las piedras alrededor se derritieron por la intensidad del calor, se podía apreciar un hoyo en medio de las puertas, pero sorprendentemente resistieron una parte considerable del impacto, pasaron un par de minutos antes de que el fuego se apagó, Orochimaru tenía sus ropas destruidas excepto sus pantalones, parte de su piel estaba carbonizada. Kukuku magnífico Jutsu murmuró Orochimaru mientras cambiaba de piel. Pensar que conocías las puertas Rasomon sin duda tus conocimientos son muy extensos elogio Naruto, tenía que admitir que era impresionante. Observó su mano con la que usó el Rasengan, parte de la piel de su mano había desaparecido, los huesos de sus dedos podían verse, empezó a salir humo de su herida antes de que ya estaba curada. Aún necesito el Senjutsu para hacer ese Jutsu sin recibir daños, murmuró para sí mismo antes de volver al ataque. Se abalanzó hacia Orochimaru tratando de darle un puñetazo, pero este correspondió lanzando otro puñetazo generando una onda de choque, una vez más volvieron a enfrascarse en una feroz pelea de Taijutsu ondas de choque, salían por cada intento de ataque por parte de ambos pero Orochimaru empezaba a cansarse, había tenido que cambiar de piel dos veces sin contar que acababa de usar las puertas Rasomón. Kuchiyose no Jutsu grito mientras en una nube de humo aparecía Manda, su invocación más fuerte. Orochimaru que demonios quieres, sabes que no me gusta ser invocado pregunto Manda algo enojado. Necesito que me ayudes a matarlo a él dijo Orochimaru señalando a Naruto. Dos pueden jugar el mismo juego cuchillos en un Jutsu grito Naruto mientras el tigre que uso contra las otras serpientes aparecía. Mocoso más te vale que sea importante ese último oponente que me enviaste no fue nada divertido dijo el tigre. Lo siento viejo Raizen pero esta vez nos enfrentaremos a la serpiente más fuerte de todas dijo Naruto mientras señalaba a Manda. Que demonios grito Manda mientras veía al tigre identificado como Raizen. Orochimaru quien es este chico porque demonios te enfrentas a alguien con un contrato legendario grito Manda con algo de miedo. Contrato legendario? Pregunto Orochimaru. Así es contrato legendario, un contrato especial que solo unos pocos elegidos pueden usar, son más poderosos que los normales, se cree que son 10 en total, los que han intentado firmar uno no han sobrevivido entre las invocaciones se cree que son un mito dijo Manda. Orochimaru quedó en shock, se sentía un poco celoso de que Naruto tenía semejante contrato, también se preguntaba que clase de prueba tendrían que pasar para que nadie haya sobrevivido. Así que ese es el jefe del clan serpiente, veamos que tan bueno es grito Raizen mientras se abalanzaba sobre Manda, trató de morderle el cuello pero Manda cambió de piel rápidamente. Manda se enterró en la tierra. Veamos por donde saldrá murmuro Raizen antes de saltar para evitar la mordida de Manda. Rugido de veneno grito Manda escupiendo una ráfaga de veneno. Ráfaga del abanico grito Naruto desde la cabeza de Raizen enviando una ráfaga de viento que disipó el veneno. Manda se enroscó en Raizen y trató de morderle el cuello pero Raizen concentró chacrar el ámpago en su piel obligando a Manda a soltarlo. Eso es todo que mal, me esperaba más de ti murmuró Raizen mientras subía su garra. Barra del rey tigre grito Raizen mientras unas garras hechas de trueno golpeaban a Manda. Ah maldito grito Manda antes de sentir que algo mordía su cuello. Es hora de terminar esto dijo Raizen mientras mordía el cuello de Manda y con sus garras cortaba la mitad de su cuerpo. Esta vez ganaste pero la próxima vez no tendrás tanta suerte, en cuanto a ti Orochimaru prepárate para recibir tu castigo fue lo último que dijo Manda antes de escapar de vuelta a la caverna Ryuchi. Maldita sea pero no creas que esto ha terminado aún, Yamata no Jutsu grito Orochimaru tomando su forma de serpiente dragón. Tienes razón esto apenas comienza dijo Naruto mientras hacía sellos de mano. Mokuton. Mokuryu no Jutsu grito mientras un enorme dragón de madera aparecía. Imposible como puedes usar el Mokuton grito Orochimaru. Calles de Konoha. A pesar de que la mayoría de los invasores habían sido repelidos todos seguían en shock, hace unos minutos habían sentido un enorme pico de chakra y una torre de fuego se había elevado hacia el cielo. Sigo preguntándome que fue esa torre de fuego dijo Sayuri. Debió ser un Jutsu increíble dijo Chouji. Aún no puedo creer que Izuna fuera Naruto Uchiha ahora sé por qué gano todos sus encuentros fácilmente dijo Sakura. Realmente ese sujeto es tan poderoso preguntó Kasumi. Lo es tuvimos un encuentro con él en la misión de Nami no Kuni, el maldito es un monstruo, lo peor de todo es que en la última edición del libro Bingo dice que también peleó con el Raikage y gano murmuró Menma. Increíble murmuró Sayuri. Problemático, yo lo sospeché o por lo menos sospechaba que tenía relación Izuna con Naruto cuando dijo la misma frase que en casa de Tsunami-san cuando prendió ese cigarrillo dijo Shikamaru. Antes de que pudieran seguir su conversación fueron interrumpidos por el sonido de un grupo de ninjas gritando. Imposible grito un Chunin. No hay manera murmuró otro. Debe haber un error dijo otro. ¿Qué está pasando? Preguntó Menma acercándose a los Chunin. Miren eso dijo uno de los Chunin señalando a las afueras de la aldea. Lo que vieron le celo la sangre, vieron a un enorme dragón de madera peleando con una serpiente de ocho cabezas. Mokutón murmuró Sayuri en shock. Imposible dijo Kiba. Esa serpiente sin duda es Ruchimaru dijo Kasumi. ¿Quién está peleando con él? Preguntó Menma. Naruto Uchiha dijo Hinata que había activado su Byakuga. Nani y gritaron todos. Con los Kages. El grupo Hounin comandado por Kusina y Tsunade junto con los jefes de clan se había acercado donde los Kages, Kabuto había escapado con el resto de los ninjas de Oto al ver que no tenía oportunidad ahora que había perdido demasiados ninja, tenían muchas preguntas en la cabeza, como es que Naruto Uchiha, uno de los hombres más peligrosos actualmente había entrado en Konoha como si fuera un juego de niños, usó un enje indetectable y participó en los exámenes sin la menor preocupación. Además esa torre de fuego que vieron hace unos minutos los tenía muy preocupados. Cuando subieron al techo se toparon con una escena que hizo que cayeran de espaldas, Sarutobi y Hiraiya estaban sentados tranquilamente leyendo el Icha Icha, Sarutobi se había tomado la libertad de encender su pipa. El Nidaime Okage estaba golpeando al Yondaime mientras el Shodaime lo detenía por la espalda. El Yondaime aprecia haber visto mejores días, su rostro estaba cubierto de moretones, su hija estaba hinchada, su ojo cerrado y sangre salía de su nariz. Eso es Gaki siente los puños del amor, estás a punto de alcanzar la redención dijo Asirama mientras Minato solo asentía. Ohisama, tío Tobirama gritó Tsunade en shock. Otsuchan mira como has crecido, ven a darle un abrazo a tu abuelo dijo Asirama soltando a Minato. Minato gritó Kusina al ver a su marido en tal estado. Has crecido bien Tsunade dijo Tobirama dejando de golpear a Minato. Nada de eso como es que están aquí si están muertos, por qué golpean a mi hijo, y tu Minato por qué no te defiendes, eres el Yondaime Okage por el amor de Kami despotrico Tsunade mientras los demás estaban todavía en shock al ver a dos de los fundadores del pueblo golpeando a su actual Okage. Ese tal Chichimaru, Pedochimaru Pichimaru o como se llame nos trajo con el tonto jutsu de Tobirama dijo Asirama ganándose una mirada de su hermano. El Edo Tensei murmuró Fugaku. Así es pero el joven Naruto nos liberó del control de Orochimaru dijo Tobirama. Si estaba libre es por qué golpeaban a Minato pregunto Kusina. Y ustedes por qué no hacían nada pregunto Kusina viendo a Sarutobi y Hiraiya. Nos pidieron amablemente que no interfiriéramos contestó Hiruzen. Además le estaba mostrando a Sensei mi próximo libro, saldrá publicado en unos días dijo Hiraiya mientras los ojos de Kakashi y Fugaku se iluminaban. Podemos unirnos pregunto Kakashi. Adelante con confianza dijo Hiruzen. Gracias dijo Fugaku mientras Mikoto lo fulminaba con la mirada. En cuanto a la primera pregunta solo le mostrábamos el poder de los puños del amor al Gaki dijo a Shirama sonriendo. Porque preguntó Tsunade, aún recordaba cuando uso el mismo truco tonto con su padre cuando sin querer espió a un grupo de mujeres en un baño termal, si lo estaba usando con Minato significa que algo malo había hecho, sus sospechas se confirmaron al ver que Minato palidecía. No es nuestro lugar hablar de ello dijo Tobirama mientras a Shirama asentía dándole una mirada a Minato. Diles la verdad, mejor ahorita que después dijo a Shirama. Kushi-chan tengo que confesarte algo dijo Minato mientras se ponía frente a Kusina. ¿Qué es Minato? Preguntó Kusina teniendo un mal presentimiento. Minato estaba a punto de responder cuando. No puede ser grito Asuma. ¿Qué pasa Asuma? Preguntó Kurenai. Vean eso grito Asuma señalando a las afueras de la aldea. Todos voltearon hacia donde Asuma dijo y vieron algo que los dejó en shock, un gigantesco dragón de madera. Mokuton gritaron Tsunade y Kusina. No puede ser murmuró Chouza en shock. Imposible dijo Tsuni. ¿Quién demonios está peleando con Orochimaru? Murmuró Kakashi mientras Hiraiya y Sarutobi tenían los ojos muy abiertos. Naruto Uchiha dijo Hiraiya. Nani y gritaron todos. ¿Cómo puede tener Mokuton si es un Uchiha? Preguntó Inoichi. Parece ser que fue capaz de despertar el yin yang como nosotros hermano dijo Asirama mientras Tobirama asentía. Madara lo entrenó muy bien dijo Tobirama. ¿De qué demonios están hablando? Grito Kusina viendo a los dos ocajes. Minato tomó a Kusina por los hombros y la miró a los ojos. Kusichan tenemos que hablar dijo Minato. De vuelta con Naruto. Orochimaru trataba desesperadamente de escapar del dragón de madera el cual se había enroscado en su cuerpo limitando la movilidad de sus cabezas. Orochimaru has causado demasiados males. No puedo permitir que sigas con vida dijo Naruto. No esto no está pasando esto no está pasando. Se suponía que yo vencería. Yo soy inmortal. Grito Orochimaru con desesperación. Naruto usando su magia Dragon Slayer de viento floto en el aire. Nadie es inmortal Orochimaru. Te castigaré usando mi nueva técnica dijo Naruto mientras formaba su Rasengan pero esta se hacía negra y pequeña y tenía unos anillos alrededor y emitía una sensación aterradora. Dai Rasenringu gritó Naruto mientras lanzaba el Rasengan a Orochimaru desde el cielo. No fue el grito de Orochimaru. Una enorme explosión cubrió todos los alrededores. Los árboles se desprendían de su lugar por el enorme domo de energía que generó la técnica. Ese Rasengan era el resultado de una combinación con el elemento Jin-Jan. Es una de las técnicas de destrucción masiva que en plena potencia podrían destruir media Konoha. Lo del Jin-Jan no es cierto pero fue la única explicación que se me ocurrió para semejante técnica. Minutos después la explosión terminó, solo quedaba un enorme cráter donde alguna vez estuvo el Sanin serpiente. Orochimaru había muerto. HMM parece que todo terminó, ahora voy a liberar a los ocajes, murmuró Naruto para sí mismo antes de desaparecer en un destello amarillo. Unos minutos después llegó Kabuto con los cuatro del sonido, había visto a distancia como Orochimaru había sido atacado por ese jutsu tan colosal, todos temían lo peor. Cuando llegaron ninguno de los dos combatientes estaba en el lugar, solo había un gigantesco cráter, Naruto probablemente se había ido. Orochimaru-sama grito Kabuto tratando de buscar a su mentor. Orochimaru-sama gritaron Sakon y Kiromaru. Miren por aquí grito Jirobo. Que es bola de grasa grito Tayuya mientras corría con los demás. Jirobo no respondió solo señalo en una dirección entre los escasos árboles que quedaban. Fueron recibidos con una escena horrible, el brazo sangrante de Orochimaru con su kusanagi en mano. No puede ser. Dijo Sakon. No murmuró Tayuya. Esto no está pasando esto no está pasando murmuró Jirobo tratando de convencerle. Kidomaru no decía nada, solo salían lágrimas de sus ojos. Orochimaru-sama gritó Kabuto llorando tomando el brazo de su líder. Ha muerto, ese hijo de puta lo mató dijo Tayuya entre lágrimas. Malnacido lloró Sakon maldiciendo a Naruto. Orochimaru-sama lloró Kidomaru. Ese malnacido gritó Sakon con lágrimas. Orochimaru-sama voy a cumplir su sueño, voy a destruir Konoha y me volveré un verdadero inmortal en su nombre murmuró Kabuto mientras sellaba en un pergamino el brazo de Orochimaru. Nosotros lo seguiremos Kabuto-sama dijo Kidomaru mientras los demás asentían. Vámonos dijo Kabuto dando una última mirada al horizonte mientras los cuatro del sonido seguían a su nuevo jefe. Una amenaza murió pero una nueva se levantaba. Con los cajes. Minato había terminado de contar su historia a todos, las reacciones fueron distintas. Kusina estaba de rodillas llorando a mares, se sentía lastimada, su marido el amor de su vida le había confesado una verdad horrible, una parte de ella quería culpar a Itomi pero no podía, ella era inocente en todo esto, solo fue una víctima, no podía culpar al chico que había crecido sin un padre y que técnicamente seguía siendo el hermano de sus hijos, quería odiar a su esposo pero lo amaba demasiado, por el momento tendrían que enfrentar una separación por tiempo indefinido. Mikoto estaba consolando a Kusina, no podía evitar sentir simpatía por Kusina, aún recordaba lo mal que se puso Itomi cuando Minato la alejó. Tsunade miraba con decepción a su hijo mientras consolaba a Kusina junto con Mikoto, a pesar de ser su hijo y quererlo mucho no podía evitar tener preferencia por Kusina, ambas eran mujeres en solo pensar que Dan la hubiera engañado le habría roto el corazón. Pero por otro lado no podía evitar sentirse mal por Naruto, el chico era su nieto, su propia carne y sangre, pero creció solo con su abuelo, sin padres desde su nacimiento. Sarutobi veía la escena sin emociones pero por dentro no podía evitar sentirse decepcionado de su sucesor, podría haber sido un gran ninja yokage pero había fallado como esposo y padre, se maldecía en estos momentos por aceptar la presión de los ancianos en comprometer a Minato con Kusina, si no hubieran presionado tanto al chico posiblemente esto no estaría pasando. Hiraiya aunque ya sabía todo esto todavía seguía decepcionado. Shizune la sobrina de Dan y aprendiz de Tsunade que estaba en el hospital durante el examen preparándose para la invasión miraba a su primo con decepción. Kakashi no podía evitar tener sentimientos encontrados, su maestro lo había decepcionado, sentía bastante simpatía por Naruto en estos momentos, él sabe lo que es tener mala relación con un padre. Los jefes de clan y los otros Hounin miraban la escena sin emociones pero sentían los mismo que los demás. Perdóname Kusichan fui un verdadero estúpido dijo Minato de rodillas frente a Kusina. Kusina le dio un poderoso golpe en el rostro, el pobre Minato sangraba más de ser posible. Maldito crees que algo así se puede perdonar tan fácilmente, traicionaste mi confianza, traicionaste el amor que te tenía una mujer inocente, dejaste a un niño crecer sin padre, traicionaste todo el amor que te tenía, mis hijos tienen un hermano que ni siquiera sabían que existe grito Kusina con rabia y lágrimas mientras Tsunade y Mikoto la sostenían para evitar que mate a Minato. Escucha Kusichan yo estoy más avergonzado con todo esto pero debes ser fuerte por tus hijos dijo Asirama acercándose a Kusina. En cuanto a mi descendiente idiota sé que hizo algo horrible pero sé que a pesar de todo el te ama, no quiero que lo perdones porque sé que eso es muy difícil pero por lo menos quiero que no hagas que los niños odien a su padre dijo Asirama sabiamente. Gracias a Asirama sama la relación con Minato no será la misma otra vez pero sigue siendo el padre de Kasumi y Menma dijo Kusina entre lágrimas. Su conversación fue interrumpida por un destello amarillo, Naruto apareció en toda su gloria. Todos se quedaron en shock al verlo, tenían sentimientos encontrados, el hijo de su okage estaba frente a ellos, el hombre que tenía la sangre de los más poderosos corriendo por sus venas, aquel que por su apariencia sin ninguna herida había dominado a Orochimaru. Ignorando las miradas de los presentes Naruto se acercó a los dos okages. Orochimaru ha muerto dijo Naruto simplemente. Ya veo dijo Tobirama. Has crecido bien joven, Madara te ha entrenado muy bien jejeje dijo Asirama sonriendo. Así que usted es el rival y mejor amigo del viejo E dijo Naruto simplemente. Así es fuimos los mejores amigos hasta que ocurrió ese incidente dijo Asirama sombríamente. Los demás se preguntaban de que incidente hablaban. Si lo sé pero si le sirve de algo el lo perdono hace mucho tiempo dijo Naruto sonriendo. ¿De verdad? Pregunto Asirama. Claro en sus propias palabras Asirama Vaka era demasiado estúpido pero a pesar de eso me era imposible odiarlo dijo Naruto citando las palabras de Madara. Chico tal vez yo y tu abuelo no tuvimos la mejor de las relaciones pero quiero disculparme por la estupidez desde Minato hacia tu madre dijo Tobirama. No se preocupe usted no tiene que pedirme perdón dijo Naruto estrechando la mano del Niraime. Bueno creo que es hora de que regresen a donde nunca debieron haber sido molestados dijo Naruto. Así es supongo que esto es el adiós buena suerte mocoso dijo Tobirama. Adiós chico espero que nos volvamos a ver aún que no muy pronto dijo Asirama riendo. Uzumaki Fuinjutsu. Liberación de los muertos dijo Naruto mientras dos fórmulas de sello brillaban en sus manos. Adiós dijo Naruto mientras tocaba a los dos okajes liberando sus almas. Naruto suspiró entonces su mirada se posó en Minato, su poder mágico y su chakra estallaron en vida, su ens giraba y su mirada se volvió fría y sin emociones, la tierra temblaba ligeramente y el piso se agrietaba. Tu grito Naruto mientras se acercaba lentamente a Minato. Los demás tomaron su distancia dejando a Minato y Naruto frente a frente, los ambu que apenas había llegado por órdenes de Itachi mientras el supervisaba a los otros equipos se preparaban para defender a su okaje pero una mirada de Tsunade los detuvo. Hijo murmuró Minato en shock. Fue tomado por sorpresa al ser tomado por el cuello y apretado bruscamente. Vuelves a llamarme de esa forma y Konoha tendrá que buscar algo de ahí mi okaje porque te enviaré a lo más profundo de infierno dijo Naruto con una voz y una mirada que haría sentir orgullosa a Kaguya. Entiendo que estés enojado pero... Dijo Minato pero fue silenciado por Naruto. Cállate no me interesa si eres mi padre en sangre pero para mi nunca serás un padre. Me rehusó a llamar padre al hombre que le hizo tanto daño a mi madre, a la persona por la que dio todo solo para ser tirada como un trapo viejo, padre es el que protege a sus hijos, padre es que quiere a sus hijo, Madara fue más mi padre de lo que tu nunca llegaras a ser, en lo que a mi respecta no eres más que un maldito desconocido grito Naruto con furia. La única razón por la que no te he matado es por el hecho de que mi madre no querría eso dijo Naruto fríamente. Todos estaban en shock al oír a Naruto despotricar palabras de odio hacia su padre, Hiraiya se acercó a Minato el cual soltaba lágrimas silenciosas. ¿Usted es Mikoto Uchiha? Pregunto Naruto mirando a Mikoto. Si dijo Mikoto no sabiendo cómo reaccionar. Esta carta era unas palabras de despedida de mi madre hacia usted, las escribió unos días antes de morir pero nunca tuve la oportunidad de entregárselas, tome dijo Naruto sacando un sobre de entre sus ropas Mikoto tomó el sobre. Naruto estaba a punto de desaparecer con su Kami no Kosen pero recordó algo, miro a Sarutobi. Mono, vigila a Danzou Shimura, es una amenaza para tu pueblo, dile que no sé cuándo ni cómo pero que lo voy a matar, juro que lo voy a matar, también dile a las monias de Omura y Koharu que no intenten nada gracioso o compartirán el mismo destino que Danzou fue lo último que dijo antes de desaparecer en un destello amarillo. Todos trataban de procesar las últimas palabras del hombre que por sus venas, corre la sangre de dos de los hombres más poderosos en existir, del hombre que a la edad de 15 años ha demostrado que puede eliminar cualquier ninja clase S sin sudar. Casi siento lastima por Danzou dijo Hiraiya expresando lo que todos pensaban. La invasión terminó, Suna salió limpio del problema, Orochimaru había muerto, Otogakure perdió muchos hombres, Konoha ganó la batalla, nadie celebra. Fin del capítulo, si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.